Hola que tal, mi nombre es Roberto Ramos Peña y les presentare un problema que lo resolveremos a traves del metodo de los cuatro pasos. El primer paso es sustituir el valor de las literales por y y x. En este caso si es y vamos a poner y mas delta y y si es x, x mas delta x. Nuestro problema que vamos a resolver es y es igual a 4x cúbica menos 6x cuadrada entre x cuadrada mas 2x. La situación vamos a sustituir, va a quedar y mas delta y es igual a 4 por x mas delta x al cubo menos 6 por x mas delta x al cuadrado entre x mas delta x x al cuadrado mas 2 por x mas delta x. Ahora iremos con el segundo paso que es desarrollar los dinos y dos separaciones cuando estén elevados al cuadrado al cubo. Cuando es al cuadrado es, sumir el tercer paso al cubo más 3 barras más 3 barras el segundo del cuadrado mas el segundo pluscribe al cuadrado más 3 barras el segundo, más 3 barras el segundo al cuadrado al cubo. Y de ahí le vamos a resumarlo a la posibilidad. Vamos a desarrollarla y la que nos pide. Y más 20Y es igual a 4 por la cantidad que es esta, que es al cubo, que es el primero al cubo, más 3 veces por el primero al cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y esto va a ser, vamos a multiplicar por el 6 por el que está aquí, que es al cuadrado. Y va a tener X cuadrada más 2 veces el primero por el segundo término, más el segundo al cuadrado. Y esto se va a dividir entre el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo término, más el segundo al cuadrado. Y esto se va a sumar a lo que es 2X más 2 delta X. Ahora vamos con el tercer paso, que es al cuadrado original. Y aquí primero vamos a multiplicar el número por lo que está adentro y así con los demás. Y más delta Y es igual a 4X cúbica más 4 por 3, 12X cuadrada delta X, más 4 por 3, 12X delta X cúbica. Y a esto se le va a restar, menos 6X cuadrada, menos por más, menos 12X delta X, más por menos, menos 6 delta X cuadrada. Esto sobre, sobre lo que está aquí abajo, pero se queda igual que no se muestra por el segundo término. X cuadrada, más 2X delta X, más delta X, más 2X, más 2X, más 2X. Y a esto le vamos a restar la ecuación original, que es menos 4X cúbica, menos 6X cuadrada, entre X cuadrada, más 2X. Después, seguiremos con la multiplicación que va a ser este por este y este por este, y este por este. Y va a quedar así. Y más delta Y es igual a X al cuadrado más 2X por 4X cúbica más 12x cuadrada delta x más 12x delta x cuadrada más 4 delta x cuadrada menos 6x cuadrada menos 12x delta x menos 6 delta x cuadrada y esto se va a restar con lo que es este por este 4x cúbica menos 6x cuadrada por x cuadrada más 2x delta x más delta x más 2x más 2 delta x y esto se va a dividir entre x cuadrada más 2x por esto x cuadrada más 2x por x cuadrada más 2x delta x más delta x más 2x más 2 delta x vemos por lo que es la multiplicación que va a quedar y más delta y es igual 4 por 1 4x quinta más 12 por 1 12x cuarta delta x más 12 por 1 12x cúbica delta x cuadrada más por menos menos 6x cuadrada más por menos menos 12x cúbica delta x más por menos menos 6x cuadrada delta x cuadrada menos o menos 4 por 2 14 por 2 14 por 2 14 por 2 14 por 1 12x más 22 22 x 24 Más 22 X cúbica Delta X Más 22 X cuadrada Delta X cuadrada Más 4 por 2 8 Delta X cuadrada Más por menos Menos 12 X cuarta Más por menos Menos 12 Menos 22 X cúbica Delta X Menos 12 X Delta X cuadrada Y ahora vamos a proseguir con el siguiente Que va a ser Este por Este Que va a ser Más por Menos por más Menos 4 por Una 4 X Cuarta Voy a multiplicar Este por este Va a ser 8 Menos 8 X Cuarta Delta X Menos 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 Por una 4 4 4 4 X Pública Delta X Más por menos Menos 12 12 Más 24 Más 24 X X a la Cuarta 4 por 2 8 Más 8 X X Cúbica Delta X Y ahora vamos con el segundo término Que va a ser 6 Por una Pero va a ser con signo positivo 6 por una 6 X A la Cuarta Más 12 X Cúbica Delta X Más 6 X Cuadrada Delta X Más Más 12 X Cuarta Más 6 por 2 12 X 12 X Cuadrada Delta X Y esto lo vamos a dividir Entre la multiplicación de estos dos Que va a ser X Cuarta Más Más 2 X Cúbica Delta X Más X Cuadrada Delta X Más Vamos con lo que es el paso 4 Que dice que Dividir todo entre Delta X Y pues aquí Como vemos Aquí ya tenemos La fórmula Que nos ha llegado Y entonces esto Se va a dividir Entre Delta X Y este debe Tener un denominador Que le vamos a poner El 1 Y entonces Este Este va a multiplicar A este Y este va a multiplicar Al de arriba Con el método Que se llama Sangüismas Comúnmente Y entonces Nos va a quedar así Delta Y Entre Delta X Es igual A Delta X Por 4X a la cuarta Más 8X Cúbica Delta X Más 4X Cuadrada Delta X Cuadrada Más 16X Cúbica Más 36X X Cuadrada Delta X Más 8X Delta X Cuadrada Menos 12X Cuadrada Delta X No es No vale Más 12X Delta X Y esto Y esto Va a ir Dividido Entre Delta X Por X a la cuarta Más 2X Cúbica Más 2X Cuadrada Delta X Más 4X Cúbica Más 6X Cuadrada Más X Delta X Más 4X Cuadrada Más 4X Y ya Ahora vamos con lo que es reducción de términos Un ejemplo es este de 4X a la quinta Y menos 4X a la quinta Igual Y esto se elimina Y ahora Va a quedar así Y más Delta de Y Es igual a 4X a la cuarta Delta X Más 8X Cuadrada Delta X Cuadrada Más 4X Cuadrada Delta X Cúbica Más 16 X Cúbica Delta X Más 36 X Cuadrada Delta X Cuadrada Más 8X Delta X Cúbica Más 12 X Cuadrada Delta X Más 12X Delta X Cuadrada Esto sobre Lo que está aquí Que queda Que queda X a la cuarta Más 2X Cúbica Delta X Más 2X Cuadrada Delta X Cuadrada Más 4X Cúbica Más 6X Cuadrada Delta X Más Más 6X Más X Delta X Cuadrada Más 4X Cuadrada Más 4X Delta X Delta X Delta X Más Más 2X Cuadrada Más 4X Cuadrada Delta X Más 2X Delta X Más Más 4X Delta X Más Tenemos como resultado que es Delta Y Entre Delta X Esto es igual a 4X A la cuarta Más 16X Cúbica Más 12X 12X Cuadrada Entre X a la cuarta Más 4X Cúbica Más 4X Cuadrada Esto es todo Espero que este video sea de ser grado